Para iniciar el mensaje de esta mañana, el corto mensaje que quisiéramos compartir con ustedes, quisiera invitarle para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre amante, en esta hora te damos muchas gracias por este privilegio que nos da de poder dedicar nuestra adoración a ti. Rogamos que al considerar tu palabra, nos hable a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. El 4 de julio de 1519 fue una fecha significativa para la reforma protestante, precisamente un día como hoy. En la ciudad de Leitsch, en Alemania, y en una seguridad basada en la fe en Dios. Y en la liberación que Él concede a todos los que en Él confían. Las nuevas convicciones se habían encontrado y la valentía con la cual estaba preparado para afrontar nuevas tempestades. ¿De dónde Lutero, un monje, sacaba la fuerza para resistir los poderes terrenales y hacer avanzar la verdad divina sin tener rango o autoridad alguna? Lutero no confiaba en su propia fuerza. Él insistía en que la doctrina del Evangelio debía ser defendida sólo por Dios, alabados a su nombre. Cuantos menos hombres se inmiscuyeran en esa obra, más notable sería la intervención de Dios en su favor. Un principio, señalaba Lutero, un principio, mientras menos intervención humana, más actúa el poder divino. Porque no se trata de lo que yo pueda hacer como hombre, sino de lo que Dios pueda hacer a través de mí. Él también escribió, Satanás está mostrando su ira, pontífices impíos están conspirando y estamos amenazados con guerra. Lutero tenía, soltar a las personas a contender valientemente al trono del Señor por fe y oración para que nuestros enemigos, derrotados por el Espíritu de Dios, puedan ser obligados a la paz. Lutero tenía muy claro de que la guerra contra el mal podría sólo ser vencida con fe y oración. Nuestro principal deseo, nuestra principal labor debe ser precisamente la oración. Que las personas sepan que ahora están expuesta al filo de la espada y a la ira de Satanás. Y todos debemos ser constante, constante en la oración para poder vencer sus hazañas. Lutero descubrió de Cristo que el poder no se encuentra en confiar en las habilidades propias. Se encuentra al humildemente buscar el movimiento poderoso del Espíritu de Dios, del lugar secreto de la oración. Fue precisamente la oración su espada, fue su principal herramienta. Fue a través de la oración donde vino el poder que hizo estremecer al mundo completo en los días de la Reforma. Allí, con santa calma, con ferviente oración, se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Ellos sí que eran constantes en la oración. Lutero dependía tanto de Dios, que en tiempos de peligro, él no dejó de dedicar tres horas al día en sola oración. Tres horas. Y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicias al estudio, temprano en la mañana. Donde el bullicio no formaba parte del evento diario. No, a solas, en tranquilidad, él dedicaba tres horas. Él decía, el peligro está a las puertas. Si salgo sin orar, podría ser garras del enemigo. Por eso no se atrevía a salir nunca, ni siquiera a defender las cosas de Dios, sin antes asegurarse de que había dedicado horas a la oración. El secreto de su vivienda se le oía, en los secretos de su vivienda se le oía derramar su alma ante Dios con palabras de adoración, de temor y de esperanza. Como si hablara con un amigo, sé que eres nuestro padre y nuestro Dios, decía Lutero. Y que has de desbaratar a los que persiguen a tus hijos, porque tú también estás envuelto en el mismo peligro que nosotros. Él metía a Dios en el problema. Señor, si yo tengo problema, el problema es tuyo. Si me pasa algo, te está pasando a ti. Porque yo estoy haciendo lo que tú me has dicho que haga. ¿Qué relación? ¿Qué intimidad tenía Lutero con Dios? Todo este asunto es tuyo, clamaba. Y si en él estamos también interesados nosotros, es porque a ello nos constriñe. Nos defiende, pues, tú, oh padre. La firmeza de Lutero era la misma que Pablo exhibió ante Nerón. Que los apóstoles le demostraron ante los líderes judíos. Y que Elías demostró en la corte de acá. No tenemos este poder en nosotros mismos. El poder nos es otorgado de lo alto. Sacarías 4.6 nos dice que el secreto de nuestra obra efectiva para Dios está allí. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La reforma que comenzó en tiempo de Wichler se desarrolló y echó raíces en los días de Lutero. Para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuando estén listos para sufrirlo. Todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, tal como señala Apocalipsis 1.9. Solo puede ser lograda esta reforma por el poder que Dios nos ofrece. La profecía bíblica predijo una gran apostasía hacia el fin de los tiempos. Pablo advirtió a Timoteo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos, inclusive en la iglesia. Habrá hombres amadores, señaló, amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanzas, crueles, enemigos de los buenos, traidores, impetuosos, increídos, amadores de los deleites, más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Según de Timoteo 3.2 en adelante. ¿Cómo podemos evitar estos males e influenciar a quienes nos odean para nuestro bien? Jesús, a menudo era encontrado pasando tiempo en oración. Recordamos el relato bíblico. Se apartaba sola y dedicaba tiempo para orar. Pablo oraba sin cesar. Los apóstoles fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu en el Pentecostés, después de haber orado justo durante diez días. Y Elías era especialmente notado por Santiago, el apóstol, como un hombre, el cual oraba fervientemente. Hoy, debemos orar de la forma que lo hicieron ellos, si deseamos ser llenos del Espíritu Santo. Y así ser empoderados para poder compartir la verdad. La verdad que el mundo debe conocer para nuestros tiempos. Malaquías 4.5 señala que Elías volverá al fin de los tiempos. Malaquías no está hablando del Elías literal, sino de todos los que tendrán el Espíritu que tuvo Elías. Los que tendrán el Espíritu de Elías. A los cuales el mismo Señor Jesús dijo que seríamos llevados ante los gobernadores. ¿Se recuerdan que Elías fue ante acá? Estaríamos ante los gobernadores de este mundo a causa de nuestra fe. Tal como ocurrió con Juan el Bautista. Y finalmente fue sentenciado a morir. Pero antes que todas esas cosas os acecharan, os echaran mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto os será ocasión para dar testimonio. Lucas 21, 12 y 13. Oigan qué categórico fue Jesús. No tengan temor. Esto será una oportunidad para testificar de mí. Será un motivo. Será una causa para que mi nombre sea exaltado. Y recordemos allí en el pasado, los jóvenes hebreos, cuando ellos dijeron, no vamos a adorar. Fueron llevados ante el rey. Señor rey, sepa que no te vamos a adorar. Y fueron echados en el foso, en el horno de fuego. Y estando allí entonces, ellos testificaron de la grandeza de Dios. Dios lo libró y Nabucodonosor no tuvo más que otra cosa que reconocer al Dios de ellos. Luego, recordamos a Daniel, que decidió no doblar sus rodillas ante el emperador Darío. Y ante esto, tuvo las consecuencias. Él llevado al foso de los leones. Y allí, Dios había mandado a su ángel para que cierre la boca de los leones. Y Daniel sale al otro día, ileso. ¿Y por qué sucedió esto? Para que sea testificado el nombre, el grandioso nombre de Dios. Todo el imperio fue motivado a adorar al Dios de Daniel. El mundo necesita reformadores como ellos hoy. Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Y oigan esta declaración. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada. Cuando su ley sea más menoscabada. Entonces deberá ser más al diente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás. Valor de su cobaldía y lealtad de su traición. El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Él desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo. Pero deben resucitar de esta muerte aparente. Gloria a su nombre. Sí. ¿Y cómo será posible? Por la oración y la confesión de nuestros pecados. Debemos preparar el camino del Rey que viene en gloria. Joya de los testimonios. Tomo 3 páginas 375. Yo debo terminar. Yo debo terminar. Pero quisiera terminar haciendo una apelación. El poder para estremecer el mundo con una reforma en nuestros días vendrá de la misma fuente de la que siempre ha venido. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Gracias. 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 exploitamos la palabra de los diputados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios sea con todos. Muchas gracias.